Bueno, aquí ando tirando fertilizante del premergente, ya es la última casa de la lista de mi jefe, esta propiedad es grande, hasta allá está por aquí, dejé la camioneta y dejé una bolsa hasta acá, aquí se lleva casi una bolsa tres cuartos, esto es lo de una bolsa, eso es lo que me queda, ahorita voy a vaciar esta otra bolsa, se dan cuenta esta propiedad es grande, está casi por acá por el monte, mis amigos ahorita andan cortando, yo vine a terminar de tirar el fertilizante este, me falta toda esta parte, toda esa orilla y es grande esta propiedad, algo que también les quería mostrar, bueno, porque el cliente pienso yo que lo corta, pero como esta bola de pasto no es recomendable que quede así, pero el mismo lo hace, el mismo lo corta y lo corto yo creo como el día de ayer o algo así o hace dos días, más o menos, pues había mucha lluvia, pienso yo que lo corto así mojado, pues se hacen estas bolas y eso, pero de hecho no es recomendable porque cuando queda así el pasto empieza a secar y todo eso, si se dan cuenta, son en áreas, en partes, en partes más o menos, si tiene algo de clover, eso ya va a venir mi jefe otro día más, para más, para ya toda la mala hierba, y ahorita pues le estoy ayudando a terminar ya su lista del fertilizante, si se dan cuenta, que tiene algo de mala hierba, pero solamente en esta área, allá en esa parte no, voy a terminar de tirar fertilizante, pero lo que les quería mostrar también de este, que no es recomendable dejar así la bola de pasto, si se dan cuenta aquí como está poniendo ya amarillo, porque luego seca el pasto, cuando queda así es mejor soplarlo, y eso, bueno voy a terminar de tirar fertilizante, este es del premergente, para prevenir lo que es el crop gas y fertilizante a la vez, para seguir manteniendo el pasto, para seguir manteniendo el pasto verde, pero así está esta propiedad, y como les digo, esta propiedad se lleva una bolsa a tres cuartos, ahora mismo voy a vaciarle la otra bolsa, y seguir para terminar, y después soplar todo lo que cae el fertilizante en esta parte, lo voy a echar para el pasto, como les decía yo, aquí se llevaba en esta propiedad una bolsa, como tres cuartos, y es lo que me sobró, este poquito, lo que voy a hacer ahora, se lo voy a echar a la máquina, voy a terminar de tirarle un poquitito más en esa parte, y otro poquitito en esa parte, pero aquí se lleva una bolsa a tres cuartos, pero lo voy a echar todo, pues ya que igual es buen cliente de mi jefe, pero aquí toda esta parte ya lo apliqué, entonces ese poquito que me sobró, le voy a dar otra pasadita en esa orilla, y otra pasadita por acá, para terminarlo, en total ocupé dos bolsas de 50 libras, es como les digo, una bolsa a tres cuartos, pero ya que está sobrando un poquito, esta cantidad de lo que está sobrando, entonces lo voy a tirar en esta parte, y pues ya terminé, ya nomás voy a soplar, voy a soplar todo el fertilizante que quedó, que cayó un poquitito aquí en la calle, en el asfalto, y voy a echarlo para el pasto, y pues fue la última lista, la última propiedad del fertilizante que le faltaba a mi jefe, la última aplicación, y ya de ahí, como el mes de, el mes de julio más o menos, a mediados o a finales, viene la otra aplicación, lo que viene siendo para los insectos, si se dan cuenta, ya la apliqué, pero le voy a dar otra pasadita aquí en esta orilla, que me falta un poquitito, y el resto lo voy a tirar por acá en esta parte, bueno, ya terminé de soplar aquí en la calle, algo también que les quiero comentar, siempre cuando apliquen cualquier tipo de fertilizante, pues es bueno darle blower para limpiar todo esto, y echar el fertilizante por el pasto, para que no le, no caiga el fertilizante aquí en las alcantarillas, o para que la lluvia no arrastre el fertilizante, para que no le afecte a los animalitos, a los pescados, y todo eso, como es químico, entonces siempre cuando apliquen cualquier tipo de fertilizante, es bueno soplar las calles, lo poquito que caiga de fertilizante, tirarlo para el pasto, soplarlo y tirarlo para el pasto, porque por más que quiera uno, de tratar de no tirar este fertilizante en la calle, siempre cae un poquitito, porque tiene uno que, cuando tira uno el fertilizante aquí en la orilla, tiene uno que tirarle suficiente y eso, y entonces cae un poco aquí en la calle, y eso, pero se puede soplar, pues ya terminé, ya soplé todo esto, y el resto del fertilizante que había caído aquí un poquito, pues lo eché para el pasto, y así luce este pasto, le tiré todo en esta parte, y pues ya me voy, ando solo, vine a hacer esta propiedad, como les digo, fue la última propiedad de su lista de mi jefe, ya de ahí como el mes de, a mediados de julio, o a finales de julio, viene el otro fertilizante para los insectos, pero así está, y todo limpio, bien soplado, y pues ya me voy, ando por aquí entre los montes, es tranquilo vivir por acá, todo silencioso, es bonito, pero así quedó.